Dentro de la provincia de Elqui, en un campo de cultivo de lechugas, una familia de agricultores se enfrenta a las consecuencias de la falta de disponibilidad de agua que los ha afectado por años. La situación en este punto ya es crítica. 2. Tras conversaciones con Olivia, una extensionista que los asesora, han llegado a la conclusión de que necesitan tomar una de dos medidas para seguir cultivando lechugas. O implementan un sistema de riego por goteo, conservando el sistema de cultivo que practican, o cambian el sistema de cultivo hidropónico, lo que implica cambiar también toda su tecnología de producción. Para la familia no es una decisión fácil, pues vislumbran diversas ventajas y desventajas en ambas alternativas. Olivia les propone zanjar el asunto mediante la utilización de una matriz de criterios, una tabla donde se comparan dos o más posibles soluciones. En este ejercicio se califica cada posible solución considerando diferentes aspectos o variables escogidas por los agricultores con la facilitación de la extensionista. Así, la matriz ayudará a evaluar cuál de las soluciones consideradas podría ser la más apropiada para la situación específica de la familia. Como veíamos, en este caso, las alternativas en disputa son la implementación de riego por goteo y el cambio a cultivo hidropónico. El siguiente paso es definir los criterios de evaluación, que deben ser escogidos por los mismos agricultores con la ayuda de la extensionista. A la familia, las variables que más les importan son el costo de inversión, la facilidad de implementación, el tiempo de cultivo y la cantidad de agua requerida. Con las alternativas y los criterios ya establecidos, Olivia procede a dibujar la matriz, asignando una columna para cada acción, una fila para cada criterio y una fila final para el puntaje total. Con la tabla dibujada, los agricultores pueden comenzar a asignar puntajes. En el criterio costo de inversión, se determina que es más conveniente el riego por goteo. Por lo mismo ocurre en el ítem facilidad de implementación. En tiempo de cultivo, gana en cambio al cultivo hidropónico, pues toma la mitad de tiempo. En cantidad de agua requerida, el sistema más eficiente es también el cultivo hidropónico. Tenemos un resultado de 13 puntos para el riego por goteo y de 15 puntos para el cultivo hidropónico. La tabla les indica a los agricultores que para ellos la solución más adecuada es cambiar su sistema de cultivo. Ahora pueden verlo con más claridad y podrán tomar la mejor decisión. Olivia deja a los agricultores conversando y se retira satisfecha de una provechosa jornada laboral, expectante ante los desafíos que enfrentará al día siguiente. ¡Qué bien se siente ayudar!